Mientras se supera la emergencia en los barrios El Danubio Azul y la Fiscala de la localidad de Usme, Transmilenio complementará su flota de alimentadores para ayudar a movilizarse a los habitantes de la zona afectada. Transmilenio ha sido solidario frente al clamor de la ciudadanía de Usme y efectivamente tenemos del orden de 13 alimentadores prestando el servicio y ayudando a la ciudadanía en esa materia. El servicio alimentador Usme, que interconecta con el portal, continuará funcionando desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, mientras que termine el plan de contingencia.